Bueno, en este fin de año y en este 2013 que la Policía de Carreteras quiere brindarle un saludo muy afectuoso de celebración, de seguridad en todas las vías de aquí del Eje Bananero, tendientes a que pasemos y recibamos el año sin ningún accidente, recibamos el año llenos de prosperidad. ¡Una Belén! ¡Qué buenas de Belén!